Gracias por continuar junto a nosotros más noticias. La Feria Internacional del Turismo en Ecuador se alista para mostrar los mejores destinos que ofrece nuestro país y el mundo. La exposición se realizará en el Parque Samanes este fin de semana. La vida es un largo viaje. Es el eslogan de la Feria Internacional del Turismo en Ecuador. Un espacio donde se podrán conocer las mejores ofertas turísticas para recorrer el país y el mundo. El conjunto de esto agrupa aproximadamente 30 delegaciones de todas partes del mundo donde nos va a permitir hacer ese intercambio de experiencias que comentábamos, disfrutar del turismo y preparar las próximas vacaciones. Otra forma de conquistar a los turistas es a través de la comida. Y la estrella de la Feria será el jamón ibérico de bellota, un tipo de jamón muy apreciado en la gastronomía española. Este es un producto autóctono nuestro que realmente llevamos haciéndolo cientos de años a través de todos nuestros antepasados y que de alguna manera intentamos difundir por todo el mundo. Pensemos que la Organización Mundial del Turismo ya está hablando de que más del 30% de la decisión de buscar un destino turístico es a través de la gastronomía. Por tanto, definitivamente la comida mueve muchas decisiones. Así que aprovechémosla. La feria se realizará del jueves 22 al domingo 25 de octubre en el Parque Samanes desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Mare Gabriela Castro, Gama Noticias.